My homie, la bebita pendiente al mon, el B.I.B. ya en la botella si no son de Verón, ni si es lo mío personal, me dicen todos los homies, mis enemis me ven y se ponen las aguas a la mar, hoy salen con mis corches, la gata que me gusta me la llevo, yo títero, yo voy gato con botas, el que la ve botas, cuando se nota, el que to' los paris explota, se reversa, yo voy nieto de Celsa, con mi gata perversa, yo por culos nunca hago fuerza, ¡Suscríbete al canal!